Saludos, queridos amigos. En este mundo convulsivo del deporte federado en México, hoy hablaremos de nuestro querido básquetbol. Y es que transcurren los años, pasan las décadas, y uno de los más vergonzosos ejemplos del deporte federado en México es la Federación Mexicana de Básquetbol. La federación de hoy, que es la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la ADMEBA, está suspendida de manera indefinida por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA Mundo. Y estamos al borde de la desafiliación. Si México es desafiliado por FIBA Mundo, ninguna selección de cualquier categoría, hombres o mujeres, tendrá derecho a competir en ningún torneo del mundo. Esto no es nuevo. En los años 90s, la mente perversa de la Federación Mexicana de Básquetbol fue Jorge Tuseño. Un federativo que se autonombró entrenador de la selección mexicana, varonil mayor. Y eso no es todo. Suspendía de manera indefinida del básquetbol mexicano a aquel jugador que se negara a jugar para él. Incluso Tuseño tuvo el cinismo de registrar como marca propia el nombre de México. Las selecciones mexicanas que competían por el mundo en diversos torneos no podían estampar el nombre de México en la camiseta porque tenían que pagarle derechos a Jorge Tuseño. Jorge Tuseño hoy es una anécdota. El personaje que tiene al borde de la desafiliación al básquetbol mexicano es la señora Xochitl Lagarda, sonorense, amiga personal de Ana Guevara y por decisión de Ana y la Conade, presidenta de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, de la DEMEBA. Y es que en una asamblea celebrada en marzo del 2019, Xochitl Lagarda fue candidata única y elegida por unanimidad nueva presidenta. En esa asamblea estuvo presente FIBA Mundo. FIBA Mundo sabía de todo esto. Incluso FIBA Mundo cabildeó en favor de Xochitl Lagarda. Meses antes de esta asamblea, FIBA Mundo envió a México al expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Sáenz. Un hombre que tiene graves antecedentes penales en su país. José Sáenz llegó a México y cabildeó con las 35 asociaciones en favor de Xochitl Lagarda. ¿Usted se atrevería a firmar un papel en blanco? Se lo pregunto porque José Sáenz le pidió a las 35 asociaciones firmar un documento en blanco en señal de apoyo a Xochitl Lagarda, mismo que sería presentado el día de la asamblea para demostrar apoyo y unanimidad. 34 de las 35 asociaciones firmaron ese documento. Y por tal razón, Lagarda, amiga personal de Ana Guevara, fue electa por unanimidad nueva presidenta de ADMEBA. Ese mismo día, en la asamblea, se votaron los acuerdos y estatutos que regirían el mandato de Xochitl Lagarda durante su gestión. Al término de la misma, lo que Xochitl Lagarda tenía que hacer era protocolizarlos ante un notario y enviarlos a Suiza, a donde se encuentra FIBA Mundo. Para ello, Xochitl Lagarda se tardó tres meses. Y cuando los estatutos llegaron a Suiza, oh sorpresa, estaban alterados. Xochitl Lagarda incrementó su periodo de gestión, que debería terminar después de los Olímpicos Tokio 2020, lo incrementó hasta después de los Olímpicos París 2024. Además, se dio poderes supremos. Xochitl Lagarda está por encima del Consejo Directivo de la Federación. Xochitl Lagarda puede meter o sacar a cualquier persona o agrupación de la Federación sin tenerle que pedir permiso a nadie. Ella manda por encima de todos. Y por si esto fuera poco, designó como secretario general de la ADMEBA a un abogado sonorense de su confianza. Cuando FIBA Mundo en Suiza vio esto, le dijo a Xochitl Lagarda, no fueron los acuerdos de la Asamblea donde yo estuve presente. Al negarse Xochitl Lagarda a corregirlo, FIBA Mundo aplicó la suspensión indefinida a la ADMEBA. Cuando esto se anunció, Ana Guevara declaró, repudió la sanción de FIBA Mundo a ADMEBA. Y con el apoyo de Conade y de Ana Guevara, Xochitl Lagarda decidió demandar a la Federación Internacional de Básquetbol, a la FIBA Mundo, ante el Tribunal Supremo del Deporte, el TAS. Amigos, FIBA Mundo rige el básquetbol del planeta. La NBA se cuadra ante FIBA Mundo. Alemania, China, Canadá, Brasil, todos se cuadran ante FIBA Mundo. México decidió demandarlos ante el TAS. Y la resolución se conoció la semana pasada, cuando el TAS validó la suspensión indefinida de FIBA Mundo sobre la ADMEBA. Al conocerse esto, Xochitl Lagarda dijo que ella seguirá peleando y que el pleito en tribunales continuará porque va a apelar. Dice Xochitl que ella está defendiendo a México. Si Xochitl Lagarda renunciara, quien asume el cargo es Modesto Robledo, otro de esos personajes que lleva 15 años en el básquetbol mexicano, que dice ser hombre de un cargo honorífico, que no cobra, pero que lleva 15 años en nuestro básquetbol. Si Xochitl Lagarda renuncia, él asume el cargo. Modesto encabeza un grupo de 10 asociaciones estatales que son las opositoras a Xochitl Lagarda. Entre esas 10 están Tamaulipas, de donde es Modesto, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México. Ellos son los opositores a Xochitl y liderados por Modesto, han generado la información que se ha enviado a FIBA Mundo para generar esta controversia. Xochitl dice que seguirá peleando y que esto llegará y continuará en los tribunales porque está defendiendo a México. Miren, amigos, el año pasado un grupo de 12 muchachos mexicanos menores de 17 años fueron a Puerto Rico, al centro básquet. Y lo ganaron. Lo ganaron de manera invicta. Le ganaron a Puerto Rico en Puerto Rico a la final y se ganaron el derecho de ir a Brasil a pelear el boleto al mundial de la categoría. Si México es desafiliado, esos chicos ni siquiera podrán ir a esa competencia. Bueno, la selección mayor, la de Gustavo Ayón, ganó el derecho de ir al repechaje en Croacia para buscar el boleto a los olímpicos de Tokio 2020. Si México es desafiliado, ni siquiera podrán ir a esa competencia. Ante toda esta controversia, Xochitl Lagarda realizó un Zoom con sus 35 asociados y tuvo la frase perfecta para terminar esta historia. En el Zoom le dijo a sus 35 asociados, señores, ¡preocúpense! Total, yo, yo ni siquiera soy gente del básquetbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!